¿Y cuál es entonces el mensaje de esperanza que trae un gobernante? Pues el mensaje son ustedes, es la historia de ustedes, son las ganas de ustedes. El misionero es inquebrantable, es feroz, feroz ante la adversidad. No se rinde, no claudica, no hay topada que no se pueda trepar, somos de madera noble, somos difíciles de vencer. Por eso siempre digo que de esta crisis que la es, la primer provincia que va a salir adelante va a ser la provincia de Misiones. No tengo dudas, y no por un gobierno, ni por dos, ni por tres funcionarios, ni por mis compañeros de trabajo, sino por ustedes, por la gente. Siempre tengan esta certeza que todos lo hacemos con una vocación de servicio y siguiendo el camino que nos trazan Dios y el pueblo. Que son exactamente la misma cosa. Dios y el pueblo. Así es imposible equivocarse. Tengan la mejor Navidad del mundo, tengan el mejor fin de año de la historia, y tengan un 2017 con la certeza en la cabeza de que vamos rumbo a lo mejor que nos haya podido pasar en la vida. Va a ser un super año si seguimos teniendo el temple, la inteligencia, la transparencia y la voluntad de trabajo que siempre hemos tenido. Si no traicionamos a nuestros pioneros, Misiones va a ser una potencia en poco tiempo. Recuerdenlo.